Se fregó por difamadora, Pedro Castillo pone contra las cuerdas a Norma Yarro. ¿Qué ha sucedido? El presidente envió una carta notarial a Norma Yarro porque ella en la marcha que convocaron los golpistas, como ustedes recordarán, calificó al presidente de Miserables, diciendo que era un perro desgraciado. El presidente no se ha quedado callado y ha mandado esta carta natural pidiendo que se rectifique. Y con esto a Norma Yarro no le queda otra que rectificarse frente a estos agravios que realmente mostraron su verdadera esencia. Una mujer que está dispuesta a difamar, a calumniar a un pericete con el cual tiene diferencias, para que vean qué tipo de oposición existe en el Perú. Es una oposición que es destructiva, no es constructiva. Pero esto no solamente se debe quedar en este pedido de rectificación con esta carta notarial. La Comisión de Ética debe tomar cartas en el asunto y debe sancionar a Norma Yarro porque no se puede permitir que una congresista le falte el respeto al presidente de esta manera. Me parece muy bien la acción que ha tomado el presidente Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Gracias.